En esta ciudad ¡Petela! ¡No puedo hacerlo! La regla es ganar O morir ¡Mis! ¡Lo están matando! TKO Esta noche, 7-6 en Tron Solo por cine M-O-T-O, here's how you spell it M-O-T-O, M-O-T-O When I step in, all the girls want a photo You know, hey, yo M-O-T-O, in the house I'm about to turn it out And you know what's going down I'm physically, physically, physically around I like the moving O-O-T-O, here's how you spell it M-O-T-O, here's how you spell it M-O-T-O, here's how you spell it